Hola a todos, bienvenidos a una nueva Autotrivia aquí en The Run Melody. Estamos con el señor Osvaldo Dufour. Bienvenido Osvaldo, ¿cómo andás? Muchas gracias por sumarte. Hola, gracias a vos. La verdad que la propuesta me encantó, me parece súper divertida y bueno, la verdad que estoy contento de estar acá participando. Bueno, vamos arriba. Bueno, Osvaldo, guitarrista, cantante, compositor, docente también, ¿no? Una amplia trayectoria en la escena uruguaya. Si querés contanos un poco en qué andan tus cosas, qué planes tenés para el resto del año, o sea, musicalmente, mientras tanto la gente va a ir viendo las reglas de la trivia acá al costado. Bueno, este, mirá, yo estoy ahora, estamos grabando un disco. Este, un disco que ya se viene haciendo, preproduciendo y componiendo hace unos años y este es el año de la grabación. Este, se grabaron ya las baterías, se grabaron los bajos y ahora, este, bueno, yo estoy laburando un poco ahora en edición y ya en breve, ya empiezo a grabar guitarras. Bien, bien. Y después sigue el recorrido. Este, en principio es un disco que está previsto editar, por lo menos en forma digital, este año. Bien. Pero bueno, ya estoy en agosto y ya estoy un poco nervioso. A veces pasa, sí, que se pasa. Este, pero bueno, no importa, ya está. O sea, yo, en algún momento va a salir. Ojalá este año y si no, saldrá en el 2023. Pero el disco ya está en un proceso avanzado ya de grabación y eso. El otro día charlaba con Ignacio, viste, con tu baterista. Somos amigos de toda la vida. Sí, sí, sí. Estaba contando un poco del disco ese, sí. Así que le mandamos un abrazo también al mono. Le mandamos un abrazo. Bueno, así que sería el sucesor de Pulsión de Vida, ¿no? Este disco. Claro. Exacto. Bien, buenazo. Bueno, estamos prontos entonces para arrancar. Autoptrivia número 5, Osvaldo Dufur. Vamos arriba. Bueno. Vamos arriba. Primera pregunta. Vamos entonces al disco Pulsión de Vida que estábamos hablando. Esta te la tiro bastante fácil, diría yo. Es un disco con bastantes temas, ¿no? Y bastante largo. ¿Cuál es el tema número 8 del disco? ¿Cuál es el tema? No tengo que hacer como lo voy a decir chico, empiezo desde el 1. Pero pará. Creo que el 8 es Apocalipsis Collage. Apocalipsis Collage, correcto. Bien ahí. Bien. De a uno es más fácil, ¿no? Sí, algunos los tengo claros, son como mojones, ¿viste? Y entonces, está. Tengo que repasar. Bueno, buenísimo. Puntito completo ahí. Segunda pregunta. Bueno, desde 2018 que vos estás en la grilla de artistas del sello este de Brickman, 01 Records, ¿no? O Pentagram. Uy, las dos cosas. Sí, sí, sí. Aparece ahí una ficha donde aparecen varios datos tuyos y hay como un press kit donde se dicen distintas cosas de vos. En el press kit hay una parte donde se ofrecen tus servicios para distintas cosas. Quiero que me nombres tres de esas cosas para las cuales se ofrecen tus servicios ahí en esa página de 01 Records. Te maté con eso, te maté. Yo me meto a lo más profundo. Es una pregunta para Brickman, ¿no? Para mí. Capaz que sí. No sé qué está ofreciendo Brickman de mí, pero... Debería saberlo, capaz, ¿no? No sé si... A ver. ¿Tres cosas decís que tengo que nombrar? Sí, hay más de tres. Con que nombres tres, estamos bien. A ver si estoy bien rumbeado con la respuesta. Una es shows, supongo. ¿Vos sabés que realmente estoy tirando fruta? Porque no... Sé que la vi hace mucho tiempo, pero hace un montón y la verdad es que no tengo... De eso se trata, de encontrar cosas que no vean hace años, así los mato a todos. Qué maldad, por Dios, claro. Me voy a preguntar la fecha de nacimiento. No sé qué más decirte, porque no... Ah, es horrible. Pero no... Yo sé que vi eso en algún momento, cuando recién se armó la página... A ver, para shows, debe ser una, supongo. Y no sé qué otra cosa puedo hacer. Bueno, tirá, tirá alguna más. La doy por perdida, la doy por perdida. Bueno, te puedo dar medio punto igual, porque los shows era una. O sea, te voy a leer lo que dice ahí. Buqueo para eventos, festivales, tour, tour de prensa y negociar ediciones locales. Sí, sí, muy técnico y es imposible que yo pudiera decir algo de eso. Sí, es imposible. Bueno, igual te dimos medio puntito ahí. Bueno, vamos a la tercera pregunta. Te voy a leer un fragmentito de una reseña que hubo sobre Pulsión de Vida. Y al final te hago una pregunta sobre eso. Dale. Bueno, dice así. Es un disco que musicalmente tiene sus partes hard rockeras, pero va mucho más allá de eso, fusionando gran cantidad de estilos donde se destacan las influencias clásicas. Ese es el fragmentito del review. Lo que quiero preguntarte es que me digas quién lo escribió y de qué medio. Yo, ¿quién lo escribió? No me acuerdo. Me parece que es de una revista argentina. Es horrible esto. Yo pensé que iba a ser divertido y la estoy pasando mal. Es torturante. Una revista argentina que se llama algo de... Capaz que no es la revista argentina, pero la que estoy pensando es una revista que se llama Metal Algo, que no me acuerdo. Metálica o Metal Algo. Bueno. Sí, sí, sí. Te tengo que decir que esa parte sí. Metálica fancine de Argentina. Ah, el fancine metálica, sí. Así que esa parte la tenés bien. Y el nombre de quién escribió eso... ¿Puede ser Beto? ¿Es Beto algo? Sí. Ah, mirá cómo me estás haciendo pensar, loco. Me está explotando el cerebro. ¿Beto Grissom o Beto Grissam o Grissom o algo así? Beto Grissom. Muy bien, muy bien. Revolvimos en la mente ahí. Me duele la cabeza, loco. Bueno, eso en algún momento lo tuviste que haber leído y lo tuviste... Eso, mirá, lo saqué de la descripción de Spotify, de tu perfil de Spotify. O sea que eso lo... No, yo no lo leí. Obviamente leí, tengo la revista, tengo ejemplares de la revista acá en casa. Y me tomé aparte del trabajo de mandarle un mail en agradecimiento. O sea, pero son todas cosas que pasaron hace un montón de años. Claro, diciembre de 2017, dice la fecha del rey. Claro, claro. Bueno, genial. Y mucho... Bueno, bien, bien, bien. Yo te digo que esto, entre paréntesis, muchas veces mis hermanos, sobre todo mi hermana, me cuentan cosas de mi vida que parece que me estuviera hablando de otra persona. Y se supone que yo estuve ahí de mi infancia y eso. Y en mi adolescencia no me acuerdo, soy de terror. Pero bueno, bien. Bien tomado es el desafío de la trivia, entonces, si no te acordás de nada. Yo me quedé divertido, me parecía re divertido esto. Bueno, la idea es que se diviertan, esa es la premisa principal. Bueno, vamos arriba, vamos a la pregunta 4. Acá me metí en otra red tuya. Y por ahí buscando, di con tu perfil de LinkedIn, de la red laboral. Y bueno, ahí hay un montón de trabajos tuyos, ¿no? Bueno, yo te voy a nombrar varias profesiones que dice ahí, que tenés vos o que tuviste. Y lo que quiero que me digas es la fecha de inicio de cada una de ellas. Ahí hay un mes y un año para el inicio de cada profesión. Capaz que te la acordás porque son tus profesiones. Así que bueno, te tiro la primera. Profesor de Música y Teatro en Colegio Marista. Bueno, sí, esa me la acuerdo. El mes es abril. ¿Te tengo que dar la fecha exacta? ¿Está con fecha con día o no? No, no, mes y año nomás. El mes es abril. Y el año es 2008. Muy bien, correcto. Es el lugar donde trabajo actualmente. O sea que eso lo recuerdo y bueno, tengo. Claro. Bueno, profesor de guitarra. A secas. Así nomás. A ver qué dice ahí. Puede ser que diga algo como... Dice mes y año también. Dice mes y año. Ah, bueno, mes y año. A ver, dejame tirar una fruta ahí. ¿Año 1994? Bien. ¿Y mes? Andás a ver qué mes puse, pero ponele que sea... ¿Mayo? Mayo 94. Bien metido. Y ¿sabes por qué es mayo 94? Porque en ese mes yo me fui a vivir a Buenos Aires con una banda aparte. Mirá. Y empecé a dar clases ahí. Ah, bien. Claro. O sea, yo no empecé dando clases en Uruguay. Empecé dando clases en Argentina. Mirá vos. Después volví y seguí dando clases. Así que tal. Esa es la fecha. Estamos recorriendo la historia. Casi 30 años de eso, entonces. Bueno. Y la última. Profesor de música en Jardín Piolín. Está. Eso es marzo, capaz. Supongo yo marzo, abril. Pero ponele marzo. Ah, Dios. Y ahora tengo una confusión si es 2001 o 2002, pero te voy a dar una respuesta. Bueno. 2001. Bueno, abril 2002. Ah, mirá, 2002. El año de la crisis. Sí. Así que... Pensé que había sido. Bueno, pero estuviste bien cerca y las otras dos muy bien. Lástima que está. Te tengo que dar medio punto porque no fue al 100%. Todo bien, todo bien. Reglas son reglas. Claro. Por eso recuerdo las reglas del principio. Bueno. Vamos entonces a tu canal de YouTube. Esta es la pregunta número 5. Viste que cuando entras al canal de YouTube, además de todos los videos que aparecen, si vas a una ficha que es la ficha de inicio, hay un video que es como el video de presentación del canal. ¿Cuál es el video que aparece ahí como presentación de tu canal? Mirá, creo que en este momento el que está es un solo de guitarra. No sé cómo se llama el video, si se llama Guitar Solo o algo así, pero me parece que es el solo de guitarra que hice para uno de los Guitar United de Gabriel Ordeix. Sí, sí, perfecto. ¿Ese es? Sí. Guitar Solo creado para Uruguay Guitars United 6. Ah, bien. Gran amigo Gabriel también, le mandamos un abrazo. Le mandamos un abrazo, sí. Está convocado para una próxima tibia sobre su carrera también. Bien, bien. Bueno, vamos arriba. Pregunta número 6. Vamos ahora a tu cuenta de Instagram. En la descripción de tu cuenta de Instagram hay una frase en español y una frase en inglés que en realidad es como la traducción de la frase en español. Esta es media fácil, pero lo que quiero que me digas es la frase en español, pero exactamente como aparece ahí, en el orden que aparece ahí. En el orden, claro, sí. Bueno. Ese orden no es aleatorio, o sea, en algún momento lo debo haber pensado bien y ahora tengo que repensarlo para ver qué pensé en ese momento. Muy bien. Pero creo que es... Ah, pará. El último es docente. Sí, estamos bien. El último es docente. Después, ahora yo tengo la duda si dice músico o disco. ¿Qué dice? ¿Puede ser que sea guitarrista, cantante, compositor y docente? Bien, ahí. Bien. Yo iba a decir músico en un momento, pero no. Ah, es ese. Me estás haciendo sudar vos a mí en esta. Porque es como que todas las preguntas... Yo lo que te tengo que felicitar públicamente por el laburo que hacés vos, vas realmente a buscar a los fondos. Hay un laburo de investigación importante acá. Pero bueno, de eso se trata, de hacer pensar. Bueno, nos quedan dos preguntas. Vamos a este compilado interesante que sacaron varias bandas que se unieron hace unos años. Y compilado otros espejos donde hacían covers cruzados. Es verdad. Estuvo buena esa idea. Me gustó. Fue algo también que armó Brickman, ¿no? Genial. Sí. Genial, genial. Realmente muy lindo. Bueno. Son unos cuantos artistas que participaron ahí. Quiero que me nombres cinco bandas de las que participaron. Obviamente, sin ser vos, ¿no? Obvio, sí. Bueno, voy. Black Smoke. Curbelo y los Errantes, que era en ese momento que ellos hicieron una versión de mi canción. Bien. La Memoria. Me acuerdo ahora. Days of the Phoenix, la banda que yo versioné. Bien. Y me está faltando una... Este... Pará, me estoy tratando de acordar si estaba... Bueno, Borgia. Borgia, claro. Bien, Borgia. Muy bien. Ahí ya están las cinco. Sí, ahí ya estamos. Yo creo que si me das un... Media hora te saco a todas. Pero bueno, no, no tenemos tiempo. Porque en su momento, este fue un proyecto que me llevó mucho tiempo de laburo y de concentración y de estar metido por dentro de toda la historia. Y realmente en un momento te las hubiera podido decir las doce, así, al toque. Pero bueno, ya pasaron unos añitos. No, pero bien, bien. Venís bárbaro, en realidad. Creo que venís... Ahora voy a sumar, pero venís siendo de los mejores, me parece. Y nos queda la última pregunta. Y acá es donde te tengo que compartir pantalla y mostrar una foto. Esta es la parte donde muestro cosas. El otro día vi la de las bebidas de... De esto, la gurisa, ¿cómo es? De Regina. De Regina, la banda Regina. Y me maté de risa con eso, lo de las bebidas. Bueno, ahí estamos viendo un afiche tuyo de clases de guitarra. Varias palabras o frases tapadas. Tapadas. Te voy a preguntar qué estoy tapando en cada una. Pueden ser palabras o frases. Sí, teoría musical, armonía. Bueno, teoría musical, armonía, improvisación, dice después. Técnica, canciones y composición, ¿no? Muy bien. Ahí estamos bien. Clases adaptadas a los intereses de cada alumno. Pero perfecto, señor. Acá tenemos la respuesta. Esos volantes los veo bastante seguidos porque a veces ando repartiendo. Ah, sigue siendo el mismo afiche. Está perfecto. Por ahora sigue siendo el mismo, sí. Bueno. Es el último. Bueno, señor, te diré que impecable. Voy a sumar rápidamente los puntos. Tenés 7 puntos. Así que como sacaste más de 6, te otorgo el punto extra y tenés 8 puntos sobre 9. La mejor calificación de la autotrivia hasta el momento. Te juro que ni yo lo puedo creer, de verdad. De verdad, porque tengo mala memoria. Aparte estuviste a punto de, o sea, estuviste pensando unas cuantas ahí, o sea, hiciste memoria y le invocaste bien. Porque hubo gente, por ejemplo, ahora que nombrabas a Regina, que tuvieron la respuesta correcta y como que a último momento dudaron y la cambiaron. Entonces la respuesta final le erraron y eso les hizo restar un montón de puntos. Claro. Igual en la segunda pregunta pensé que iba a ser un fra... Ya me puse muy nervioso, pensé que esto iba a ser un desastre. Pero bueno, repunté. Buenísimo, buenísimo. Bueno, la verdad, impecable. Espero que te hayas divertido, que te hayan gustado las preguntas. La verdad que estuvo bueno. Bueno, el agradecimiento otra vez para vos, Ale, por hacerme partícipe de esta idea que es muy original y está buenísima. Y las felicitaciones por el laburo que haces vos, porque yo me siento acá a responder, pero vos estuviste buceando bastante. Bueno, muchas gracias. Sí, para mí también es un placer, si no, no lo haría. Así que, tranquilo. Es tu ocasión. Bueno, obviamente que siguen convocadas las bandas que quieran a venir a participar a la Autotrivia. Estamos recién empezando y hay muchísimas bandas por las cuales participar. Así que, vamos arriba. Muchas gracias Osvaldo, un abrazo grande. Gracias a vos, un abrazo a todos. Vamos arriba, gracias. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!